Hoy es el segundo día del triduo a San José, día para vivir la santidad de lo cotidiano. Nos dirá Santa Teresita, hablando de cuando iba a misa con su padre, lo confieso, miraba más a menudo a papá que al predicador. Me decía tantas cosas su hermosa cara. A veces sus ojos se llenaban de lágrimas que en vano se esforzaba por retener. Al oír las verdades eternas parecía no habitar ya en la tierra, su alma diríase trasladada a otro mundo. No tenía más que mirarle para saber cómo oran los santos. Cuando yo pienso en ti, Padre mío, pienso naturalmente en nuestro Señor, pues creo que es imposible ver a nadie más santo que tú sobre la tierra. La imagen que Santa Teresita tenía de Dios, misericordioso, tierno, bueno, que siempre da con generosidad y gratuidad. Seguro que estaba apoyada en aquello que veía y recibía de su padre en la tierra. Luis Martín expresaba con ella la ternura que le ayuda a abrirse a recibir. Jesús también tuvo que ir aprendiendo quién era Dios Padre. Y seguro que ver a San José, su fe, su bondad, su justicia, con qué paciencia le enseñaría. Esto hizo que descubriese cómo era su Padre del cielo. Ese Abba, que en él se sentía uno, con entrañas de misericordia, y que le hacía tomar conciencia de que todo lo que se le pidiera en su nombre estaría concedido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Los Evangelios no nos dicen nada explícitamente sobre las cualidades de José como padre de Jesús. Sin embargo, hay un texto en el que podemos descubrir sus sentimientos paternales. Son las palabras de María cuando encuentran a Jesús, después de estar tres días buscándolo en el templo, y estaba sentado junto a los doctores de la ley. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo te andábamos buscando. En la expresión padre, puesta en la boca de María, está acumulada toda la riqueza que encierra la paternidad de José, como participación de la paternidad de Dios. Los sentimientos de José con Jesús son los de un padre que se preocupa siempre por su hijo, y seguro que lo educó con toda la responsabilidad en que consistía su misión. Siempre con la asistencia del Espíritu Santo. Viendo la actitud de José, Jesús luego pudo proclamar, Padre Nuestro. San José nos enseña que todos estamos llamados a la santidad en nuestra vida cotidiana. Como padres, como trabajadores, como aquellos que cuidamos la vida de los demás. La santidad de José consiste en que fue siempre fiel a Dios, no haciendo grandes cosas, sino en su oficio de carpintero, cuidando de su familia, en lo cotidiano. A veces nos podemos preguntar qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es nuestra vocación. Dios quiere que, como José, hagas bien tu trabajo, cuides bien de tu familia, y hagas el bien a todo aquel que te encuentres. En eso consiste la santidad. Y esta es la vocación universal a la santidad. No todos somos llamados a grandes cosas. La santidad que Dios nos pide es que cualquier cosa que hagas sea con amor. No hace falta, ni siquiera, moverte de tu casa. San José con su vida nos enseña que no es lo extraordinario lo que da valor a las acciones y a la vida del creyente, sino el callado amor. La santidad se nos revela como un vivir integrados y reconciliados en el presente, haciendo desde lo que se es y siendo sin necesidad de hacer. José se santificó haciendo algo común, sin milagros, sin consuelos fáciles, sin brillo, escondido y amando su tarea cotidiana, acompañando a Dios en la nueva creación. Señor Jesús, ayúdame a través de San José, de su paternidad espiritual sobre mí, a descubrir a Dios Padre. San José, intercede por mí para que aprenda la santidad de lo cotidiano y en las pequeñas cosas de cada día, aprenda a amar a Dios sin reservas. Un fuerte abrazo. San José, intercede por mí para que aprenda la santidad de lo cotidiano y en las pequeñas cosas de cada día.